muy bien ya que tenemos la asociación de nuestros archivos a un vehículo definido pues la idea va a ser que podamos visualizar las imágenes acá pues lo podemos hacer de diferentes formas podría ser a través de cards con unas tarjetas de bootstrap como de este estilo sin embargo nosotros no contamos ahora con un texto que podamos agregar allí lo único sería como repetir información del vehículo que no estaría bien porque estaríamos poniendo la misma información en todas partes entonces pues las cartas son muy muy útiles cuando tenemos una explicación de la imagen como tal un título y todo esto cuando tenemos imágenes únicamente pues podemos utilizar un carrusel un carrusel que les podrá ser como de este estilo bien fíjense acá podemos estar pasando las pasando las diferentes imágenes si esto pues lo podremos trabajar acá de esta manera podemos copiar este este código directamente y vamos a definirlo después de haber hecho el formulario vamos a ver si al menos de manera estática que nos muestra allí en la interfaz gráfica vamos a recargar vamos a recargar vamos a mejor acá a mostrar esto vamos a decirle acá acá no se muestra no se nos está mostrando esto puede ser debido a tal vez carga de de otros de otros así acá del inicio del carrusel tendríamos que agregar esto por por javascript y acá pues hay diferentes diferentes opciones ya sea saico el que sería como un ciclo es decir cuando llegue a la final a la imagen final que se regresa a la primera y igual acá hay varios varios métodos que nos pueden servir entonces que nos haría falta pues acá después de este carrusel podemos definirlo acá rápidamente esto podría ser acá un script de tipo text javascript ya que internamente a definir a la clase carrusel sí en la clase carrusel puedes aplicarle justamente el carrusel vamos a mirar entonces si con esto ya nos puede funcionar vamos a quitar esta interrupción hasta continuar vamos a revisar por acá a ver tal vez necesitamos importar tal vez necesitamos importar un paquete específico así puede ser este este es el que el que hace falta obtener bueno de igual manera pues esto ya es tema de de maquillaje yo lo que quiero es personalizar un poco y les quería mostrar esto acá pero pues por por tema de tiempo no lo vamos a hacer ya que lo voy a hacer de una manera un poco un poco manual para poder personalizar el tema de los botones que podamos si es del caso editar o si es del caso eliminar una imagen que tengamos allí vale entonces el primer ajuste que debemos realizar será a este modelo que llega a cada modelo carga imagen vehículo gui necesitamos asociarle una lista de imágenes ya cargada es cierto pues entonces vamos a venir a este modelo carga imagen vehículo gui es decir la interfaz gráfica que tenemos allí el perdón del modelo para la interfaz gráfica y vamos a asociarle otra propiedad en este caso será una y en un mera y bolt de tipo modelo foto vehículo gui esto porque porque vamos a tener un listado de imágenes acá entonces no así necesitaré el listado de imágenes vehículo y como tal esto como tal esto nos va a servir para tener asociado asociados dos modelos esto es posible hacerlo sin ningún inconveniente fíjense un tipo de datos que nosotros ya estábamos definiendo pues vamos a hacer un listado de imágenes y este listado de imágenes pues lo vamos a llenar dentro del vehículo controler a la hora de retornar la vista entonces acá justamente pensando en este en este método fue que definí ese mapeador porque vamos a necesitar mapear de abajo hacia arriba el listado de imágenes para ello pues voy a irme de una vez a la capa de datos a la implementación del vehículo y simplemente agregaré un public y enumerable de tipo foto vehículo tv model listar imágenes vehículo por id lo podemos llamar así y pues justamente como es por id vamos a tomar acá un identificador del vehículo ahora lo que voy a hacer acá será un using de tipo se llama concesionario vd entities que será de la base de datos que será igual a un concesionario vd entities muy bien ya con esto lo que debería hacer será pues puedo tener una variable que se llame lista que será igual a a la base de datos punto tv fotos punto web vamos a aplicar esto o bueno digamos que esto lo podemos hacer a través de lambda o lo podemos hacer a través de link y ahora lo podemos hacer de las dos maneras tráigame entonces donde cualquier registro tenga el id del vehículo igual al id que me está llegando allí y esto me lo pasa a una lista y esto lo podemos hacer así o la lista 2 voy a nombrarlo acá será entonces from 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 f in la base de datos punto tv fotos esto es link u e where donde el f punto id vehículo se igual al aire que me está llegando por favor seleccione me esa efe y todo esto por favor conviértamelo a una lista tu list ahí está las dos maneras de hacerlo lambda con sintaxis lambda y con link y ahí está como para que ustedes se adecúen a las dos maneras podemos dejarlo en esta ocasión con link que y bueno pues podemos ser localista simplemente la lista y esta lista es de tipo tv fotos ahora lo que tengo que hacer será definir entonces una y enumerable y enumerable de tipo a foto vehículo debe model que será el no se debe model o lista de model que será igual a un mapeador y el mapeador pues lo podrá detener acá mapeador que será igual a un new mapeador y este pues entonces me va a servir acá para mapear de tipo 1 a tipo 2 y tenemos acá la digamos que la lista que será que será la de tipo tv foto y esto ya me lo va a convertir y lo que hago es retornar la lista debe model que es lo que estoy esperando acá fíjense que ya tengo acá listar imágenes por ahí o imágenes no serían fotos lo estamos llamando listar fotos vehículo por ahí listo entonces este método que tenemos en la capa de datos vamos a utilizarlo desde la capa de lógica de negocio acá será acá será algo muy similar public y enumerable pero en este caso ya será de tipo foto vehículo DTO que será listar fotos vehículo por id y recibimos el id del vehículo sí muy bien y acá ya vamos a tener lo que es la consulta entonces vamos a decirle mire voy a tener una y enumerable de tipo foto vehículo DTO que será la lista que va a ser igual a lo que me mapee algo cierto necesitaré ya la lista mapeada entonces por una parte va a tenerla una y enumerable de tipo foto vehículo debe model que será lista debe model que viene de la capa inferior que será igual entonces al acceso datos lo que a ti es punto acceso a datos punto listar fotos vehículo por id y le paso el id del vehículo que me está llegando por parámetro si ves este de acá este de acá arriba ahora esta esta lista tendré que mapearla entonces voy a llamarlo mapeador foto vehículo lógica que será de nombre mapeador ser igual un objeto de esta clase y finalmente este mapeador me servirá para mapear de tipo 1 a tipo 2 y le paso la lista de la lista debe model muy bien y con esto pues ya podré retornar la lista que he convertido acá para que se vaya hacia donde me llamen en este caso voy a listar fotos vehículo por id desde la interfaz gráfica gráfica es decir haciendo uso del vehículo con sólo acá justamente voy a tener entonces por acá una y enumerable de tipo foto vehículo DTO DTO muy bien acá tendré entonces la lista de DTO que será igual a la lógica si tengo esto acá lógica punto listar fotos vehículo por id y acá le puedo pasar el id si de igual manera acá sería yo voy a preguntar acá si id es igual a null pues entonces por favor throw new a esto sería una excepción específica para esto http not found no está esta de acá no está esta de acá mejor una mala solicitud esto lo podríamos utilizar http status code result que sería una bad request o una mala solicitud ahora sí si el id no es nulo pues entonces le puedo obtenerle valor porque es digamos que opcional y con eso ya voy a obtener el listado de DTO pero resulta que acá yo voy a necesitar un mapeador de foto vehículo GUI que será el mapeador que va a ser igual a un un mapeador y de esta manera pues ya podré convertir este listado voy a definir entonces acá que tendré un i en número de tipo modelo foto vehículo GUI que será a lista modelo o lista fotos que será igual al mapeador punto mapear de tipo 1 a tipo 2 y le paso la lista de DTO que ya tenemos y acá digamos que al pasarle a la vista a la vista recuerden que le podemos pasar a le podemos pasar un modelo carga imagen GUI si entonces pues acá le diré de este tipo el modelo que será igual al modelo carga imagen vehículo GUI y le puedo pasar cierta información saben que no es obligatorio pasarle ni pues el id se le estaba pasando acá o lo utilizo pues acá sin ningún problema le podemos pasar si es del caso pues acá le podemos decir sí el archivo o el id el id es el id del vehículo que puede ser entonces este id punto VALUE si es del caso pero también tenemos un listado de imágenes vehículo y este listado de imágenes vehículo será la lista fotos que ya tenemos allí y de esta manera pues ya le paso la información y yo retorno la vista con este modelo acá tengo entonces este modelo y cuando ya ingrese a la vista podré utilizar los datos que van en este modelo entonces cuando lleguemos a esta vista sé que algo de información ya viene acá en el modelo y lo podré reutilizar acá abajo qué voy a hacer yo haré dips dips para cada uno de para cada una de las imágenes que tenga algo muy similar o podemos utilizar algo bootstrap cards podemos utilizar algo similar a lo que lo que se presentan en las cards simplemente hacer algo algo como esto sin nada de texto y solamente dejar como la la opción del botón eso lo podemos lo podemos hacer vamos a mirar acá que efectivamente me muestre algo algo similar acá si tengo mira tengo como tal esto parecido si vale a ver a ver a ver si esta nos queda mejor o tal vez es que no tenemos la versión de bootstrap correcta correcta si al parecer no la tenemos muy bien pues no hay lío lo hacemos lo hacemos a nuestra manera muy bien pues lo podemos tener acá ahora qué es lo que voy a hacer yo acá voy a hacer un for each un for each para procesar cada una de las imágenes que lleguen allí entonces para cada una digamos de las fotos que están en el modelo punto listado de imágenes vehículo es decir acá este listado de imágenes vehículo si vamos a procesarlo pues será cada una de las que están en esta lista y cada una de esta lista es de tipo modelo foto vehículo GUI muy bien entonces pues algo importante acá será definir un una propiedad que sea de tipo string y que se llame ruta imagen vehículo muy bien ah perdón acá no necesitaré necesitaré una prop full mejor que se llame ruta imagen vehículo ruta imagen vehículo muy bien para el set no tendrá como tal un set solamente tendrá un get y ésta estará inicializada en algo qué es en algo pues tenemos estos helpers y acá en datos generales será esta ruta archivos vehículo sí entonces vamos a decirle mire datos generales el punto hacemos el using punto ruta archivo vehículo sí y se inicializa en eso private final acá puedo decir a a a ver si me permite eh digo que va a ser de manera privada a de acceso privado perdón de tipo string se llamará así e iniciará en este valor y lo único que tiene es el get sí muy bien y usando pues ese acceso de datos de tal manera que yo acá pues pueda agregarle la información correspondiente qué es lo que voy a hacer pues voy a pintar divs divs y ahora lo organizo con algunas clases un div para que internamente me pueda contener en este caso otro div y por acá otro div en este primer div vamos a tener lo que es una imagen con una fuente específica y una clase ahora definimos esta clase en el source pues será la ruta específica de donde estamos apuntando entonces podremos decirle mire desde el el del model punto ruta imagen vehículo slash y acá le pasaré a arroba a f punto nombre foto fíjense la ruta que estoy montando acá la ruta de la imagen del vehículo es decir es esta esta ruta de allí del web config esta upload files fotos vehículo y le estoy montando un slash al final si este slash y luego le agrego el nombre de la foto para que me acceda a esa ruta votar por acá una clase foto vehículo para darle como unas dimensiones específicas si es del caso si entonces esto es esta podemos definirlo si es del caso bueno a ver acá en el contenido hay algo del site si hay algo propio acá o si yo quiero agregar como un estilo propio pues por acá por tema de tiempo vamos a hacerlo acá foto vehículo o mejor nos llamamos esto al final el foto vehículo tendremos que puede ser un width width no sé de Weather 200 tixeles они eso podemos hacerlo de porcentajes un height también te lo mismo 200 tixeles para que sea como una foto cuadrada y ya está muy bien si le queremos aplicar un border de dos píxeles que sea sólido o mejor que sea doble y que sea de color gris oscuro 54 y así pues ya lo podremos tener nosotros acá venimos entonces nuevamente ya tendríamos la imagen y podríamos agregar un botón podemos acá además de esto un botón pero no de este tipo agregámoslo acá mejor acá los botones vamos a tenerlos de diferentes tipos acá sería con botón acá este es el que estoy buscando una etiqueta A para definir un botón acá simplemente diremos eliminar y esto sería primary no danger y ya está ahora miramos este href que haríamos con él si este eliminar muy bien vale yo creo que con esto podríamos verificar vamos a refrescar acá que nos dice tal vez no le he pasado información claro está debemos acá detenerlo porque hemos hecho unos cambios y es más en un segundo yo reviso acá modelo cargar imagen vehículo si hicimos este perdón vehículo control le hicimos este cambio que le pasábamos el listado de fotos a la vista muy bien vamos a ver acá a ver acá si está vehículo muy bien y fotografías el acá que me muestra me muestra dos imágenes dos imágenes vamos a mirar a ver qué es lo que pasa voy a abrir la imagen en un nuevo ah ok nos va a estar tomando la url desde donde no es acá si estaría vale entonces vamos a revisar como lo podemos hacer allí inspeccionemos pero es que acá si está bien source upload files y acá si debería estar cargándola porque la ruta está bien vamos a reload image vamos a ver por acá está grabando sexto a ver esta ruta no nos va está renderizando como debería a ver yo quiero hacer la de 4 si le defino acá manualmente que sea desde upload files y luego fotos vehículo slash arroba a f punto nombre foto vamos a ver qué nos pasa ahí si nos carga la imagen pero es esta misma ruta la que le estoy pasando y nos la está tomando por alguna razón de momento dejémoslo acá mientras hacemos los ajustes gráficos y ya miramos a ver qué es lo que está sucediendo porque esta ruta es la misma que le estoy pasando y lo veíamos ahora acá en la inspección del código muy bien vamos a ver qué es lo que pasa que no me está aplicando esta clase foto vehículo vamos a mirar por acá si es del caso en la parte superior podemos definir unos estilos de tipo text css y lo ponemos acá listo vamos a refrescar a ver qué pasa ahora sí se muestran digamos no muy bonitas pero allí ya de una mejor manera clas notif foto vehículo así que le podemos poner left así con la right no se flota entonces acá simplemente de foto vehículo y voy a poner acá el radio punto y le pondré float left vamos a ver cómo nos mejora ahí sí ya lo podemos digamos alinear vamos a dejar acá como margin top de un 5% debe ser para que se nos sale de acá muy bien y margin margin right de un 1% y así ya lo mejoramos un poco para que se nos separe acá podríamos tener acá entonces el eliminar de cada una de las fotos que hemos cargado como lo deseemos yo voy a buscar por acá otra foto de Mazda para que evidenciemos que esto en tiempo real se nos va actualizando podemos tener esta es la CX30 creo voy a guardar la imagen por acá CX30 vamos a ver qué pasa voy a buscar a ver si me carga este tipo de archivo F1F5 F1F5 ¿qué pasó acá? ah ok vale vamos a refrescar acá y seguramente ya la vamos a tener la imagen no se muestra porque es de un tipo específico es decir es de otro tipo no JPG ni PNG pero digamos que qué sucedió acá cuando nosotros estamos cargando upload file por post y además esto acá también hace falta acá es el anti-for-bearing token vamos a tener esto por acá esto es una técnica pues para evitar interceptación de información y cambio en el viaje entre el cliente y el servidor ya se los había explicado en algún momento y por acá en las vistas por acá en el create por acá tenemos este método que nos ayuda a tener todo seguro si vamos a tener por acá el upload file y dentro del dentro del formulario debemos poner este anti-for-bearing token muy bien ah bueno ahora sí vamos al error que nos mostró allí cuando nosotros cargamos acá estamos retornando la vista pero una lista vacía si una lista vacía entonces debemos llenar al menos con los datos que hemos preparado que será algo como esto como como el tema del listado entonces yo lo que puedo hacer es retornar como ese ese modelo y como lo hago o sea repetir este código no a mi no me gusta repetir código pues entonces existe una opción por acá que se llama editar refactorizar extraer método entonces ese código que generé allí me lo extrajo hacia un método adicional y le voy a decir bueno crear modelo cargar imagen vehículo listo fíjense así lo llamé y él este código lo tenía acá y acá simplemente me dijo miren por favor vaya y crea el modelo para pasarlo a la interfaz gráfica pues entonces acá mismo pues yo ya con esto con esto correctamente definido puedo hacer lo mismo modelo view voy a llamarlo modelo view y acá el id el id va a estar dado por el modelo punto id punto id que sería el id del vehículo y acá le paso el modelo view este modelo es el que me va a permitir a mí mostrar las imágenes muy bien vale voy a dar el vehículo nuevamente a fotografías acá vamos a cargar una nueva vamos a definir con Mazda una CX5 por ejemplo imágenes vamos a cargar esta vamos a ver guardarla como jpg muy bien CX5 vamos a ah perdón acá buscar el archivo CX5 cargar archivo y fíjense que inmediatamente se me muestra acá si muy bien que paso ahora cuando yo le dije cargar archivo el me dice me genera me debe generar una bad request bueno no lo tengo acá validado no lo tengo validado además de que esto venga digamos no es acá sería acá cuando me muestro la interfaz gráfica acá si en algún momento está está esta lista de fotos viene bueno aunque no vendría nula esto acá me lo convertir a ver cargar que me dice excepción control ejecutar la solicitud en la línea 51 listado de imágenes vehículo esta lista de imágenes vehículo este listado lista fotos que sería esta de acá podría generar una nulo una 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 lista nula claro yo puedo preguntar acá si listado fotos es nula entonces simplemente le digo lista fotos va a ser igual a una new list de modelo fotovehículo good y de esta manera pues al menos tengo una lista vacía eso lo puedo hacer ahí sin ningún problema vamos a detener y vamos a correr nuevamente son tipo digamos algunas algunas validaciones que podemos llegar a realizar allí acá está fotografías y acá tenemos todas las fotografías ahora necesitaríamos eliminar información de acá eliminar información de una foto porque no corresponde por ejemplo acá estamos en el de Mazda y acá tenemos una de Audi pues podemos decirle eliminar 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 la que sea ya podemos venir entonces a la interfaz gráfica y decir bueno ya el href será a eliminar algo pues podremos nosotros hacer el mismo proceso de confirmar eliminación o simplemente eliminarlo como como deseemos que puedo hacer yo acá bueno pues me gusta la parte de eliminación tenerlo en unos modales modal a puts acá está como modales como por ejemplo este si fíjense entonces acá yo pregunto confirma que quiero eliminar esto si o no y pues ya se pasaría a eliminar muy bien pues acá podemos tomar este como tal y vamos a tenerlo por acá abajo un modal si el modal y la manera de lanzarlo será con este button pues podemos en lugar de tener este este eliminar así podemos tenerlo de esta manera y le podremos decir eliminar eliminar vamos a ver que pasa sin embargo pues habrán algunos ajustes por realizar vamos a refrescar listo eliminar refresquemos ahora si eliminar y fíjense que me muestra el modal por alguna razón ahora no me estaba refrescando eliminar este close eliminar close eliminar close muy bien que es lo que sucede pues todos me van a mostrar el mismo modal si entonces yo lo que tengo que hacer es bueno poder modificar si es del caso el id de cada una de estas fotos y ese id donde está llegando debemos tener cuidado con ello para hacer este este ajuste nosotros ya incorporaremos algo de javascript acá ya se nos va llenando como el esto de cargar archivos se nos va llenando de pronto un poco de código pero pues no hay inconveniente acá podemos probar con una etiqueta script de tipo de tipo texto javascript y podemos tener por acá simplemente una función que se llame confirmar eliminación de foto pero esta me va a recibir a mi un el id de la foto que deseo eliminar muy bien y puede ser el nombre del archivo nombre foto para mostrarla ahí en pequeño listo pues de momento sería sería esto y podríamos tener ser del caso esto ya es tema de de modificar un poco esto sería dentro del modal hay una manera de lanzarlo por javascript vamos a buscarlo por acá punto open o punto show a ver el show a ver este podría ser listo entonces yo lo que lo que debo hacer es bueno simplemente voy a modificar algo voy a mostrar en my modal sería el id sería modal foto vehículo modal eliminar foto vehículo sería este como tal el id propio y lo llamaré así por favor ese modal eliminar foto vehículo aplíqueme el modal y haga el toggle que sería como el toggle que sería como si está oculto muéstralo si está visible pues ocultelo muy bien vamos a probar esto antes que hacer otras modificaciones vale vamos a refrescar acá acá está bien simplemente ya dejó de funcionar por alguna razón a ver por acá vamos a venir a la consola pero no muestra errores de ningún por ninguna parte vamos a es claro si le estamos diciendo acá a este botón esto no no acá y esto tampoco acá yo debo desde este botón invocar en el on click invocar a la función que se llama confirmar eliminación foto y a este pues le deberé pasar una información específica él espera el id entonces yo le voy a pasar acá el f punto id id de la foto el id de la foto es este f de acá que como vemos tendremos un id específico para el registro de una foto muy bien y posteriormente necesitaré pasarle como tal el nombre el nombre de la fotografía entonces lo va a pasar f punto nombre foto entre comillas sencillas como para que eso me me lo tome como como un string yo voy a refrescar acá voy a pasar por ejemplo a inspeccionar este botón y fíjense que acá me dice confirmar eliminación de la foto el registro uno con este nombre de la foto pero si vengo acá al siguiente botón me dice ya el registro dos y es la del audi si vengo a la última que creo que era la del cx5 mira que está cx5 y la 4 si entonces de esa manera yo ya hago algo un poco más dinámico si le digo eliminar me va a mostrar el el modal muy bien ahora como hago yo para que efectivamente me cargue algo de información dentro de ese modal que sea visible pues va a decir acá modal title confirmar eliminación de la imagen de la foto del vehículo muy bien acá simplemente le podré decir si mire esto sería para cancelar y este sería para confirmar acá podríamos decirle cancelar podría ser un danger y este sería un success para que me muestre de una manera diferente acá en el def podemos agregar una img source y acá pues vamos a tomar entonces es como tal upload images fotos vehículos y acá tendremos el ah bueno en realidad no sería esto acá ya tendríamos algún source y tendremos un id que sería foto por eliminar foto por eliminar y esa foto por eliminar estaría cambiando dependiendo del id que nosotros estemos montando si bueno y donde estará ese nombre de la foto pues estará acá entonces deberé decirle mire por favor por jQuery vaya al id que se llama foto por eliminar foto por eliminar y por favor al atributo al atributo src source asígnele un valor y ese valor va a estar dado por lo siguiente podrá tener por acá una variable let ruta foto será igual entonces a esto o bueno podemos hacer un string template a esta ruta con la variable que se llama nombre foto muy bien acá entonces de esta manera yo ya podré decirle por favor asígneme acá ruta foto y ahí si muéstreme por favor el el modal y ya entonces recargamos y yo podré decirle acá eliminar a ver qué pasa acá inspeccionar y ahora por qué no me la muestra tengo el mismo problema de ahora cancelar eliminar eliminar por alguna razón no me está renderizando la foto por alguna razón quiero ver si esto en crumb si en crumb sucede igual 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 así ok entonces lo que me está sobrando es esta de acá vamos a mirar refresquemos eliminar ahora así o sea que esto tiene un problema desde vamos a ajustar esto ya encontré pues el error que me da para el web config si vamos a tener ruta archivos vehículo sería para subir para subir porque para subir si necesito esta ruta mostrar archivos vehículo o mejor ruta mostrar sin este muy bien ruta mostrar y esto lo podríamos tener en los helpers en los datos generales vamos a ir a mirar allí se duplica esta esta y simplemente sería ruta mostrar archivos ruta mostrar archivos vehículo ahora sí que podremos ir a nuestro modelo carga imagen y tendremos esta específica acá y podemos ir ya al archivo html y acá en lugar de este quitamos esta verdulilla vamos por acá no sería acá sería esta bueno está detenido vamos a correrlo vamos a hacer estos pequeños ajustes para que quede esto bien no necesito que se me ejecute desde ahí acá vehículo fotografías y ahora me las muestra me las muestra bien sin importar si es esto de allí y entonces acá lo único que tengo que hacer es decirle el modelo punto ruta ruta el vehículo creo nombre foto nombre foto sería modelo perdón model model punto ruta imagen vehículo ahora así el slash normal vamos a refrescar acá y ahora si me muestra la información correcta muy bien y para ello pues también podré tener esto acá control c y dentro del javascript podré tener entonces esta parte decirle acá mire acá puedo tener acá acá puedo tener el modelo punto ruta imagen y ya está vamos a refrescar un poco acá eliminar y ahí me está mostrando la foto que es lo que pasa pues necesitaré hacer otro estilo por acá va a ser mucho más pequeño eso sería un zoom listo y esto podría ser de 50 por 50 como una cuarta parte de lo que tenemos allí y acá pues le diré a a esta imagen que se le aplique una clase que sea foto vehículo tumble y ya está vamos a refrescar vamos a decirle eliminar no lo quiso tomar hacemos el caché no quiere tomar esta este punto refrescamos vamos a eliminar y ahora si me me muestra la foto digamos un poco pequeña podríamos modificarla acá y decirle 100 por 100 y vemos acá a ver si esto podemos centrar muy bien vamos a refrescar acá eliminar es un poco más grande tal vez esta no acá no sino que acá necesitamos centrar la foto muy bien a ver si bueno la quiere centrar por el contenido este div vamos a aplicarla con style width al 100% puede ser esto y acá centrar muy bien vamos a ver probamos esto definitivamente no 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 dejemoslo así y ya pues podremos nosotros acá realizar realizar no perdón cancelar si bueno dejemoslo así podremos ver ahí que miren quiero eliminar esta foto o quiero eliminar esta otra o si le digo eliminar esta de acá esta de acá no se me va a mostrar pero al menos me está identificando ya cuál es la foto que a la cual yo le he dado clic para eliminar ahora el siguiente proceso es cómo la elimino porque yo necesito es confirmar la eliminación de una foto para eso tengo el id de la foto por acá y se lo debo asignar a un a un campo en alguna parte de acá cuando yo le hago confirmar esto va a ser de tipo submit de envío y para ello pues necesitaré utilizar un 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 formulario tal cual como este entonces a este se lo voy a asignar acá dentro de es decir este este model como tal o si es del así digamos esto así vamos a tener esto acá el model dentro de un formulario y probamos que se nos siga nos siga comportando bien acá nos hace falta paréntesis muy bien ok pues no me va a funcionar a ver si lo acomodo mejor acá un form y el form solamente para para esta porción de código de acá es decir acá cuando haga al submit voy a enviar el formulario y eso se va a ir con un input de tipo hidden que va a estar oculto allí que es como un tipo de texto pero oculto y va a tener un ID que sea ID foto vehículo muy bien y ya está entonces con este ID foto vehículo podré desde la interfaz perdón desde la función de javascript decirle mire por favor a través del identificador a través de este identificador asígnemele un valor y el valor será nombre foto es decir perdón nombre foto no ID foto ahí tendré el ID de la foto que quiero que quiero digamos eliminar si podría hacerlo de esta manera enviándolo por post o podré enviarlo a través de un get pues en este caso vamos a aprobar por un por un por un post será entonces acá eliminar foto del controlador vehículo y se va por un método post entonces voy a ir a crear un método que se llame eliminar foto dentro del controlador de vehículo vemos que esto puede ir creciendo mucho entonces acá necesito un action result action result que se llame eliminar foto y lo que va a recibir es el ID foto vehículo que será un int ID foto vehículo ya miramos entonces acá que todo que todo vaya bien le voy a decir acá return view al final simplemente si es del caso para eliminar vamos a hacer algo similar a lo que es este de confirmación de eliminar vamos tomarlo acá copiar y pegamos este método acá bueno lo primero será eliminar el registro por el ID de la foto del vehículo pero no es eliminar registro sino eliminar registro de foto muy bien pues voy a ir a eliminar registro y acá lo voy a cambiar el nombre lo copio hago un control Z y lo pego para ya tener acceso al desde acá registro foto muy bien y este eliminar registro foto entonces también irá al eliminar registro de la capa de datos y se duplicará y este se va a llamar foto recibe el ID y ahí si pues venimos al concesionario venimos a a la tabla foto fotos si vamos a buscar simplemente find en vez de punto tv fotos punto find por este ID si el registro es nulo o el registro simplemente si es nulo pues retorne falso si no vamos a remover de la tabla fotos el registro que acabamos de encontrar y se almacena la información listo esto es así de rápido reutilizando si la respuesta pues simplemente vamos a redireccionar al index o dejamos la ch simplemente en el si redirijamos al index si no yo voy a ir si no podré decirle mire por favor vaya y obtenga el modelo cargar imagen será modelo igual a crear crear modelo carga imagen vehículo vamos a mirar este método que me retorne que me recibe un ID el ID del vehículo pero no lo tengo acá bueno entonces simplemente dejémoslo retornando al index el ejercicio index de entrada vale ya miramos si al index o a la otra o a esta otra de acá que sería upload file pero necesitamos el ID del vehículo dejémoslo acá al index a ver que sucede si no pues tendremos que hacer otras diligencias adicionales voy a poner por acá un F9 yo voy a detener y a reiniciar porque digamos que cambiamos acá algo de código muy bien vamos nuevamente al vehículo vamos a las fotografías vamos a decirle así eliminar esta por ejemplo voy a decir confirmar que me dice me dice que el diccionario de parámetros continúa la entrada nul para el parámetro ID foto vehículo ID foto vehículo a ver ID foto vehículo y si le pongo acá el name ID foto vehículo vamos a regresar recarguemos acá así eliminar le diré acá confirmar ahora sí me falta ver el name porque ID foto vehículo será la 1 la 1 que es esta de acá podré ir a hacer un F11 F10 acá me doy cuenta que ya me elimina registro yo no necesito eliminar registro sino eliminar registro foto vamos a correrlo nuevamente vehículo voy a las fotografías de este vehículo voy a eliminar esta que no está bien eliminar confirmar F11 F10 F11 F10 vamos a tv fotos con el ID 3 en este caso lo eliminamos muy bien y se acaba de eliminar el registro si vamos nuevamente a las fotografías ya solamente encontramos estas 3 vale yo creo que pues por acá ya hemos visto como cargar archivos como gestionarlos y si es de nuestro interés podríamos eliminarlo también del servidor si eliminarlo del servidor ¿por qué? porque a pesar de que no teníamos de que lo eliminamos fíjense recuerden que era esta de la CX30 que es de extensión WVP no la hemos eliminado del servidor si quisiésemos hacer eso pues además de pasarle acá el ID esto sería eliminar el controlador de vehículo acá además de pasarle el ID de la foto del vehículo deberemos pasar el nombre de la foto que será un tipo string y podremos hacerlo acá desde esta misma parte vamos a tenerlo en cuenta acá nombre foto vehículo y nombre foto vehículo y acá sería nombre foto vehículo le pasaríamos el nombre de la foto ahí está nombre foto vehículo y de esta manera nosotros ya tendríamos el nombre de la foto del vehículo acá acá yo lo voy a decir sí esa respuesta fue positiva es decir un true pues ya pasaré a eliminar el archivo file file punto acá donde lo tuvimos el upload file sí esto sería utilizar directamente el system punto yo punto 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 delete y ya eliminaríamos un archivo directamente de una ruta ¿sí? ¿y cuál sería esa ruta? la ruta vendría dada por esta ruta completa del archivo ¿sí? entonces podríamos estar definiendo que esta ruta sería como esto voy a copiar acá armamos la ruta ya no tendríamos bueno la ruta carpeta sería ruta carpeta sería esta de acá que vendría de allá del web config específicamente y le pasaríamos el nombre del archivo que sería el nombre foto ¿sí? y con eso ya le podría decir mire ruta completa archivo vaya e intente vaya e intente eliminar el archivo que está en esa ruta después de que me lo hubiera eliminado la base de datos ¿vale? entonces pues podremos acá intentarlo nuevamente para eliminar podemos venir acá vehículo fotografías vamos a eliminar por ejemplo esta de Audi que no corresponde a la Mazda eliminar si le digo confirmar dice bueno le voy a dar F10 esto me retorno un true eso quiere decir que viene acá la ruta vamos a ver que pasa el valor no puede ser nulo a ver será que este nombre foto llegó acá nulo si me lo elimino vamos a probar con esta otra confirmar voy a mirar ah nombre foto llegó nulo ID foto vehículo stop un momento yo reviso acá a ver en el código que sucedió nombre foto vehículo nombre foto vehículo vamos a ejecutarlo nuevamente a ver si de pronto fue que se nos quedó algo de caché vehículo fotografías a ver si yo le digo acá eliminar voy a inspeccionar acá el código acá tengo nombre foto vehículo está acá el valor valor ID tipo nombre valor ahí está bien a ver si yo le digo confirmar sigue llegando nulo a ver si es nombre foto es nombre foto vehículo vamos a detener el código acá esto se llama nombre foto vehículo aquí es nombre foto vehículo muy bien fue por tema de nombre seguramente vamos a aprobar nuevamente en vehículo en fotografías voy a cargar una nueva perdón voy a seleccionar acá el Audi nuevamente lo cargo acá está y lo voy a eliminar ahora ojo que yo acabo de cargar este Audi creo que este es de las 9.35 el de las 8.35 lo puedo eliminar y este también lo puedo eliminar es decir estas son las tres fotos que están allí voy a decirle confirmar y el nombre de la foto del vehículo efectivamente este es de las 9.35 vemos acá 9.35 le voy a decir sí confirme perdón ya estoy allí en el código en confirmar le iré F10 y la respuesta acá la ruta completa el archivo viene siendo toda esta ruta y le voy a decir eliminar ahí ya al parecer todo todo salió bien voy a ir allí y ya me he eliminado del servidor la foto correspondiente si yo quiero veo las fotografías y efectivamente lo puedo cargar acá necesitaré activar hacer una validación si es del caso browse Audi Audi nuevamente cargar eliminar confirmar ya lo detuviera acá F5 ya está si miro las fotografías allí está podría hacer como una validación si es del caso como para mejorar esto esto podrá ser de modelos podré decirle entonces acá que este sea requerido 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 aquí acá está muy bien vale aunque pues con esto ya podremos ir finalizando este tema de manejo de archivos acá en el mbcd.net como lo asociamos a otros registros como cargamos como eliminamos diferentes formas que tenemos acá de trabajar con ellos no sé si tienen alguna duda alguna inquietud con respecto a esto que les acabo de explicar profe una pregunta en el caso de que el sistema tenga se necesita hacer una auditoría sería necesario eliminarlo o no ahí ya sería tema de moverlo moverlo hacer un copiado en el archivo por ejemplo tener por acá dentro de los archivos que se han subido agregar una nueva carpeta y decirle fotos vehículos eliminados eliminados muy bien y entonces ya pensando en tema de auditoría yo no debo eliminarlo como tal de la base de datos sino tener una columna adicional que sea estado y ese estado podrá ser como un tipo bit es más si desean acá lo podemos lo podemos hacer voy a hacer ese ajuste Fabián muy buena la pregunta yo acá voy simplemente a decirle mire en fotos a columnas le voy a generar una nueva columna que se llame estado que sea de tipo bit y digamos acá para que todos estén activos voy a hacerlo por código voy a hacerlo por código le voy a decir mire por favor alter table tv photos voy a agregar una columna que se llame estado que es de tipo bit que es not null y que predeterminadamente default default va a ser 1 muy bien es decir todos van a estar activos predeterminadamente ejecutar listo y ya puedo venir acá a las columnas actualizo y tengo el estado es decir ya vengo a las fotos editar las primeras 200 filas y mire que acá están acá está activo ahora como modifico yo esto para que en realidad no se me elimine por un lado yo ya no podré eliminarlo sino que deberé moverlo voy a hacer una copia podré entonces a ver si por acá está el método mover move si mover y lo voy a mover desde una desde una ruta hacia otra entonces acá podré decirle mire ruta completa vamos a decirle acá cambiar el nombre ruta origen completa si y es más estos fotos vehículos lo voy a poner ahí dentro fotos vehículos y estos serán eliminados 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 o sea todas las fotos de los vehículos y dentro va a estar una carpeta eliminados 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 listo y yo tendré la ruta de la carpeta será ruta archivos vehículos por una parte tendré entonces la ruta origen mezclada esa ruta de la carpeta que sería foto vehículos con el nombre de la foto del vehículo a eliminar pero necesitaré otra como tal una ruta destino control d para duplicar le iré ruta destino y acá en ruta destino será ruta carpeta y le puedo concatenar le puedo concatenar cualquier otra cosa ¿cierto? entonces podré decir miren acá sería carpeta eliminados sería ir acá y decirle miren necesito además de esto otro dato que sería carpeta fotos vehículos eliminadas y así será como se podrá llamar acá carpeta fotos vehículos entonces voy ahora al web.config duplico esta línea la voy a llamar así y como se llama la carpeta se llama eliminados ¿si? eliminados y slash pues todas las ah no estoy sin slash en las carpetas muy bien entonces yo lo que voy a hacer es llamar a esta propiedad carpeta fotovehículos sería acá carpeta fotovehículos eliminados y esta carpeta eliminados me va a servir a mí para ponerlo acá carpeta eliminados de esta manera entonces yo voy a combinar la ruta de la carpeta madre que sería fotovehículos con la carpeta eliminados con el nombre de la foto del vehículo ¿cierto? entonces sería la ruta origen y luego le paso la ruta destino completa del archivo y así lo movería no lo eliminaría sino que lo movería siempre y cuando se elimine entonces vamos a ir a eliminar pero en realidad yo ya no voy a hacer un remove yo lo que voy a hacer es una modificación y le diría acá bueno entonces vaya de la base de datos a la tabla de fotos y vamos a ponerlo en estado de modificación que sería este de acá vamos a decirle entonces en esta entrada del registro que hemos encontrado vamos a ponerlo en estado de modificación ¿si? pero antes de eso en realidad yo le deberé decir a ese registro punto estado ah bueno acá yo no he no tengo todavía acceso a ese estado porque no he actualizado el modelo de datos voy a abrirlo y le diré entonces acá clic derecho actualizar modelo desde base de datos lo voy a actualizar simplemente le digo finalizar y si se fijan acá en tv fotos ya tiene el estado guardo este modelo de datos del concesionario y ya lo podremos utilizar dentro de nuestras clases acá se nos está almacenando todo y acá ya le podría decir mire el estado va a ser igual a false eso es un booleano el bit lo convierte en un booleano acá el orm y ya está fíjense entonces ya entra en estado de modificación se guardan los cambios y ya está entonces ya no estamos eliminando estamos auditando o estamos preparando para una posterior auditoría vamos a aprobar esto vamos a aprobarlo nuevamente sabemos que nuestra carpeta tenemos eliminados está vacía y en esta carpeta está de esta manera vamos a ir a vehículo y acá vamos a fotografías vamos a cargar una cargar archivo y acá está ahora si lo quiero eliminar voy a hacer un breakpoint por acá disculpen un segundo voy al vehículo controller acá está en eliminar foto le digo confirmar me llega que quiero eliminar el id de la foto 7 y el archivo es este el del audi muy bien f10 ah perdón fui a eliminarlo le di f10 ya el hizo todo ese proceso de eliminación si queremos pues en la base de datos le digo de editar las 200 primeras filas y si se dan cuenta ya lo eliminé lógicamente no el registro sino que ya lo puse en false muy bien entonces acá f10 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 y además una cosa acá está la foto del audi antes de moverla f10 f10 fíjense que acá la ruta origen apunta a fotos vehículo con el audi upload files fotos vehículo con la del audi y acá en ruta destino será entonces fotos vehículo eliminados y la foto del audi entonces acá ya le digo muévame ese archivo y quiero ir a la ruta acá está miren ya no está acá pero si está acá adentro y simplemente f10 y redirecciono al index ahora que pasa con estas fotografías acá tengo un problema ¿por qué? porque él sigue entendiendo que hay tres registros acá yo lo que debo hacer será filtrar y mostrar solamente las fotos que tengan un estado válido ¿dónde hago eso? pues en la consulta que tengo acá en la implementación de vehículos en la lista en la lista de fotos que tengo acá abajo por ID listar fotos vehículo por ID vamos a modificar acá entonces yo le diré mire dónde el ID del vehículo sea este pero además que el f.estado y ya listo f.estado eso es un booleano entonces que se me cumpla que esté en true ahora sí lo puedo ejecutar nuevamente y visito vehículo ahora las fotografías de este primero y solamente me va a mostrar estas dos si yo elimino esta por ejemplo confirmar continuar simplemente acá las fotografías me tiene uno y si voy directamente a la carpeta pues acá ya tengo dos en la auditoría ¿sí? ahí ya me comprende mejor Fabián ¿cómo se podría hacer este tema de auditoría? para no borrar información sino tenerla por allí guardada sí profe pero otra pregunta por ahí que o sea ¿en cuánto tiempo se podría tener esa información? porque a la larga si el sistema es muy concurrente y tiene mucho uso pues generaría información basura ¿no? ya es tema entonces por ejemplo de hacer no sé tener una política de copia diaria digamos que en base de datos no interesa mucho ¿cierto? el peso no me incrementa mucho pero en disco las fotos si me van a pesar bastante ¿sí? hay fotos a alta resolución de 2, 3 megas y si estamos hablando de 100, 200, 300, 1000 fotos pues entonces eso ya me va a ocupar bastante bastante espacio en disco día a día entonces ya sería como sacar copia de estas de estos archivos ¿sí? digamos que las fotos no importa mucho pero si estamos hablando de cifras de archivos o de documentos legales o de archivos de excel que me contienen cifras de presupuestos y todo esto pues digamos que que sí se podría sacar tener la política y sacar una copia de seguridad diaria eso lo puede hacer directamente el servidor a través de un cronjoff de un demonio que esté corriendo por debajo y lo haga todos los días a cierta hora pues lo ideal sería que fuese a la madrugada tipo 2 o 3 4 de la mañana cuando se supone que no hay no hay uso de la plataforma ¿sí? ¿me comprende allí Fabián? sí por favor vale muy bien no sé si hay más dudas muy inquietudes con respecto a lo que se ha hecho el día de hoy muy bien entonces finalizamos por acá este video lo que se ha hecho Gracias.